Bueno chavales, pues desde Tineco me han mandado esta aspiradora de mano tiene muchas funciones bastante interesantes y he dicho, vale, como me curro un review que esté chulo, que esté divertido y he decidido que una forma interesante de hacer esto podría ser sustituir mi robot aspirador durante una semana por esta aspiradora de mano voy a dejar de utilizar mi robot aspirador al 100% lo voy a desconectar y a partir de hoy voy a empezar a usar todos los días esta aspiradora de mano y os voy a contar mi experiencia limpiará mejor, limpiará peor se me hará muy pesado, se me hará sencillo voy a limpiar en todas las circunstancias posibles tanto aquí como en la terraza y demás y os voy a contar toda mi experiencia así que en los próximos días voy a probar esta pedazo de aspiradora así que en definitiva la caja nos trae la aspiradora con su agarre una base de carga que está bastante chula tenemos también un producto de limpieza básicamente para el suelo y tal y tenemos un rodillo de repuesto un rodillo diferente creo yo, tipo mopa y por otro lado una pequeña herramienta de limpieza para, digamos, pues quitar todo el polvo y todas las cosas las pelusas y demás que se acumulen probablemente alrededor del rodillo y demás voy a ponerla a cargar y vamos a probarla bueno chavales, lo primero para poder utilizar esta aspiradora hay que cargar el depósito de agua que tiene para que pueda, a la vez que va aspirando el suelo también fregarlo eso me parece una función brutal ¿cómo se hace? facilísimo tienes un depósito de agua limpia arriba se saca tirando un poquito de la palanca se llena de agua y este producto de limpieza que nos trae simplemente le echamos un taponcito dentro una vez hecho esto colocamos de nuevo el depósito y recalcar que en la parte de abajo tiene otro depósito de agua que en este caso sería de agua sucia ¿vale? conforme va limpiando pues se va quedando el agua sucia en la parte de abajo que luego tendremos que volcar comentar además que tenemos una aplicación para el teléfono móvil la podemos descargar desde la Play Store o desde la Apple Store es gratuita se llama Tineco la aplicación la descargas y nada se vincula súper fácil ¿vale? no necesitas ninguna explicación es poner tu correo una contraseña y escanear el código que tiene en la parte trasera para vincularlo esto nos servirá para controlar el nivel de agua que nos queda la potencia a la que está configurado se puede cambiar la potencia desde la aplicación en fin distintas cosas que realmente también se pueden hacer directamente desde la propia aspiradora así que tampoco creo yo que necesites utilizar la aplicación mucho pero bueno ahí está es una función más bueno vamos ahora sí a quitar la aspiradora fijaos la pantalla que tiene aquí ¿vale? tiene una pantallita que nos permite ver el nivel de batería que le queda y tal así que tengo que adelantar que según las especificaciones de la aspiradora va a durar unos 25 minutos de uso aproximadamente en el modo normal y unos 20 minutos en el modo turbo fijaos yo hago así la he hecho hacia atrás ya está lista y le vamos a dar clic al botón de encendido durante un segundo y ya está preparada una cosa que me ha encantado de la aspiradora es que fijaos yo prácticamente no tengo que hacer fuerza se mueve sola ¿vale? se mueve sola prácticamente hacia delante fijaos con un dedo ¿vale? total comodidad viene y va prácticamente sola o sea el movimiento es muy cómodo es que tira de ti ¿vale? no es una cuestión de que caiga por su propio peso sino que el motor que tiene digamos que hace que se mueva entonces no hay que hacer esfuerzo alguno para moverla como podéis ver la puedo manejar con un solo dedo aunque obviamente es más cómodo agarrarla así es para que veáis lo cómodo que es he de decir que la aspiradora ahora mismo está en el modo auto y el modo auto además de aspirar ya está echando agua por defecto echa agua oye es una pasada porque va sola va sola tiene un mecanismo que va solo hacia adelante entonces prácticamente tú solo tiras un poco hacia atrás y ella va sola hacia adelante entonces el esfuerzo que hace es mínimo otra cosa que me gusta para pararla fijaos que pasada solamente tienes que hacer así y se cae en stand-by se apaga en stand-by y entonces para mover cualquier objeto o cualquier cosa fijaos que cómodo es porque la puedes dejar de pie eso para mí me parece un plus bueno lo que sí quiero decir es que esta aspiradora es una aspiradora de suelo no es la típica aspiradora de mano que podemos usar para aspirar los bordes de las ventanas el coche y ese tipo de cosas esta aspiradora está diseñada básicamente para el suelo esto sustituiría tanto nuestra aspiradora robot aspirador como también las fregonas porque como veis está echando agua también ahí podéis apreciar el suelo que está mojadito pone la cantidad justa de agua y además tiene un sensor que lo que hace es que detecta la cantidad de suciedad que hay en el suelo si detecta que hay más cantidad echa más agua y eso la verdad es que me parece una pasada fijaos que dirigirla es muy sencillo si yo quiero que vaya un poco a la izquierda giro así ¿veis? y la coloco donde quiero si quiero que vaya mucho a la izquierda ¿veis? es simplemente girar la mano ¿vale? yo giro así y obviamente se mueve el cabezal y se mueve toda la aspiradora ¿vale? si quiero cambiar de dirección la verdad es que es bastante sencillo lo deja limpio lo deja perfecto lo probaremos en los próximos días obviamente con manchas un poquito más duras vamos a probar si realmente puede limpiar situaciones más difíciles pero básicamente hoy quiero hacer una limpieza general no empieza rápida de hecho todavía me quedo un 80% y ya he limpiado media casa tampoco es que mi casa sea muy grande pero oye de momento el funcionamiento está siendo bastante bueno y podéis ver como efectivamente ahí está el suelo fregado ha quedado bastante bien de verdad estoy sorprendido y como podéis ver en cuestión de 2 segundos esto queda totalmente aspirado vaya y bastante bien tiene muy buena pista muy chula es que además mirad que pasada de aspiradora es muy bonita es como muy tecnológica muy del futuro funciona realmente bien la verdad es que tiene mucha potencia de aspirado una pantalla que nos muestra que la conexión wifi está activa con el teléfono los modos en los que está el porcentaje de batería que nos queda así podemos controlar siempre que tengamos batería suficiente para toda la casa oye está genial depósito lleno bueno fijaos mientras estamos aspirando fijaos como automáticamente nos sale aquí el símbolo de depósito lleno este símbolo indica que el depósito de agua sucia este de aquí se ha llenado vamos a verlo efectivamente podemos ver que está lleno vamos a vaciarlo y continuamos con nuestra labor ya a continuación vamos a llenar de nuevo el depósito de agua que es pequeñito la verdad eso sí se ha vaciado como muy rápido vamos a llenar de nuevo bueno pues ya está toda la casa limpia y aspirada y me queda todavía un 58% de batería aun teniendo en cuenta que he estado utilizando el modo turbo bastante rato quizás es una limpieza normal no lo hubiera utilizado tanto pero bueno he querido probarlo un poquito más a fondo toda la entrada la he hecho a fondo en la cocina he limpiado aspirado con el modo turbo en el salón también casi todas las habitaciones he usado el modo turbo que aún así me sobra más de media batería esto quiere decir que aun siendo mi casa pequeñita si tienes una doble de grande no tendrías que tener problemas para aspirarla de una sola carga vale pero en cualquier caso pues bueno yo ya la tengo ahí en la base de carga ya habéis visto que es fácil es colocarla en su base bueno el primer día quiero decir que muy buena es la experiencia deja una capa de agua muy finita que se seca muy rápido lo cual lo veo ideal ¿no? fijaos está todo ya limpio la verdad es que está bastante bien y podéis ver que ya la cocina por ejemplo está seca bueno ya prácticamente toda la casa está seca en fin las primeras impresiones bastante buenas veremos mañana que tal se comporta bueno ojo porque cuando está conectada a la base de carga se nos activa el botón de autolimpieza y si le damos ahí lo que hace es que empieza a limpiar el rodillo fijaos como lo está limpiando ahí el rodillo va girando sobre la base y va pues quitando todas las pelusas todo el polvo y tal todo eso queda en la base luego lo tiramos lo limpiamos y queda perfectamente listo para el próximo uso bueno chavales otro día más día 2 vamos a utilizar de nuevo la aspiradora precisamente hoy os preguntaréis para qué vengo aquí a traer a cogerla del cargador porque he comprado algo nuevo que de hecho quiero enseñaros porque cuando veáis este vídeo ya se habrá estrenado de momento es una sorpresa que mostraré hoy en directo pero ni más ni menos que este pedazo de cartel ahora con la cámara trasera lo veis mejor ¿vale? aquí tenéis el cartel Jazz Unboxing oficial para los directos la verdad es que ha quedado muy chulo pero obviamente al colgarlo ¿qué ha pasado? pues que al taladrar tengo aquí bastante polvo vamos a ver qué tal podemos recogerlo con esta aspiradora Música Música Bueno chavales la verdad es que tarea bastante sencilla lo deja impecable en cuestión de dos pasadas o tres pasadas ya estaba listo Bueno chavales mirad que desastre tengo aquí en el suelo esto ocurrió este finde que he estado con unos amigos hemos estado tomando unas cervezas y pusimos ahí una bolsa porque estaba ya la bolsa de basura llena para echar los botellines y demás y obviamente pues se ha filtrado un poco y fijaos que desastre entonces vamos a ver si podemos reservar esto un caso real o sea prefiero mostraros la realidad para que veamos si realmente va a poder quitar esa mancha de ahí esto habría que solucionarlo con un cubo de fregón y agua ¿vale? pero vamos a ver si realmente este aspirador puede resolver el problema bueno por supuesto tenemos ya cargado el depósito de agua y todo preparado vacío el depósito de agua sucia y preparado para la limpieza vacío el depósito de agua Bueno chavales, simplemente he limpiado un poquito este tornillo de aquí y claro, pues todas las migas que han salido, pues toda la suciedad la he echado al suelo Y lo voy a barrer todo con la magnífica aspiradora que tenemos, a ver que tal lo hace No tengo que decir que lo ha dejado bastante bien, sinceramente, había bastante suciedad por el suelo y lo ha dejado increíble Último paso, que quiero hacer últimas pruebas que no ha habido ocasión de hacer, quiero ver que tal recoge líquidos Y como no tengo ningún líquido que se me haya derramado ni nada, voy a hacerlo yo Vamos a verter un poco de leche en el suelo y vamos a ver que tal lo recoge esta aspiradora A ver si es suficiente o necesitamos tirar de la fregona, que es lo importante Chavales, no me echéis la bronca por tirar un poco de leche al suelo porque esto es por la ciencia, ¿vale? Y va a ser un poquito solo Listo, bueno obviamente le he puesto el depósito de agua lleno con el jabón y tal Que se supone que es lo que va a conseguir absorber esto sin ningún problema Bueno, mira, fijaos como lo hace, ¿eh? O sea, yo ya después de haberlo probado estos días me esperaba que el rendimiento iba a ser este Pero quería probarlo sobre todo para mostrarlo, ¿vale? Para mostrarlo a vosotros Y mirad como lo absorbe, es impresionante Si corto ahí a la mitad, mirad como se nota el corte justo donde yo lo he dejado O sea, sin duda esto puede sustituir una fregona, sin duda Mirad como es el suelo Ahora vamos a comprobar si lo deja peligroso o no Yo creo que no, porque ya os digo que bueno, tiene la solución no solamente de agua Sino que tiene también el producto de limpieza O sea, que es lo mismo que pasar la fregona con su producto de limpieza Impresionante Yo creo que es que no es necesario nada más Obviamente el siguiente paso sería vaciar el depósito Que como podéis ver, pues ahí está todo lo que acabamos de recoger Pero, básicamente, el resultado es muy bueno Si pasasteo por aquí, no está pringoso Vale, está perfectamente Increíble, no esperaba menos, la verdad Bueno chavales, nuevo día Y tenía muchas ganas de probar esto La aspiradora, los últimos días la verdad es que está funcionando genial Estoy muy contento con los resultados Pero hoy quería hacer una prueba especial Y es que bueno, estos últimos días ha estado lloviendo y demás Y no he podido hacerla Pero por fin tenemos un gran día soleado Y quiero salir a la terraza Podéis ver, bueno, todo esto del suelo Vale, pues todas estas cosillas Yo normalmente lo que hago es colocar el robot de aspirador por aquí Para que lo deje como nuevo Y hoy vamos a probar con la aspiradora nueva Y a ver que tal funciona Yo la verdad es que tengo muy buenas expectativas Tengo buenas esperanzas Creo que lo va a dejar bastante bien De hecho creo que lo va a dejar mejor que el robot de aspirador Así que vamos a ponerlo a prueba Bueno, como es lo que voy a hacer es aspirar la terraza Obviamente no tiene ningún sentido el depósito de agua Ya que esto es para limpiar el suelo Así que lo voy a retirar Y lo vamos a dejar fuera Mientras aspiramos ¿Vale? Funciona sin problemas, ¿vale? Exactamente lo mismo Simplemente con la aspiradora encendida Ya podríamos comenzar a aspirar Como veis Así que vamos a probarla Bueno chavales, a ver Impresiones Lo primero Tengo que decir que me ha sobrado un 66% de batería Ya he aspirado toda la terraza Y además en modo turbo todo el rato Obviamente hay que activar el modo turbo siempre Porque si no, imaginaos para aspirar esto, ¿no? Necesitamos más potencia Ya que es como aspirar una alfombra, ¿vale? Está la suciedad un poco más incrustada y demás La verdad es que ha resultado bastante bueno Aunque tampoco he notado tanta diferencia Comparada por ejemplo con el robot de aspirador Si tuviera un rodillo un poquito más duro Un rodillo de cerdas más duras En lugar de este tan blandito Sí que es posible que mejorase Pero Con este tan blando Está más preparado para el suelo Para limpiar el suelo Para aspirar el suelo Este no está mal O sea, he conseguido aspirar muy bien la terraza Pero yo he notado que a veces Cuando hay algo muy incrustado Tienes que Quitarlo tú Despegarlo tú Con los dedos a lo mejor Sobre todo porque es suciedad de la terraza Que son pequeñas ramitas y tal Se incrustan y tienes que sacarlas Para que luego lo pueda aspirar Aunque tiene mucha potencia de aspirador Le falta ese rodillo Que lo arrastrase todo Que lo moviese todo Y lo pudiese aspirar más fácil Pero en fin Lo ha hecho bien Pero sí que es cierto Que yo quizás me esperaba Un resultado muy superior al robot de aspirador Y tampoco lo ha sido así Es similar en este aspecto Bueno chavales Conclusiones De esta aspiradora Tineco OneFlor S3 ¿Qué tal ha sido mi experiencia? Tras 7 días Sin poder utilizar mi robot de aspirador Reconozco que Yo ya estoy muy acostumbrado A que cada vez que salgo de casa El robot de aspirador hace una limpieza general Y se mantiene bastante bien En este caso Con esta aspiradora Que también permite fregar el suelo Sí que he notado Uno Que la casa al final Queda más limpia por supuesto Porque esta aspiradora Primero tiene más potencia de aspirador Llega a los rincones Que el robot no llega Y además Friega el suelo Mucho mejor De lo que lo hace un robot de aspirador Pero En contraparte Podemos decir que Tiene dedicación Hay que dedicarle un poco de tiempo Hay una facilidad brutal Para aspirar con esta aspiradora O para pasarla por la casa Para fregar el suelo Porque como os dije Todo el rato En mi experiencia El motor que tiene Tira de ti Entonces tú solamente Tienes que tirar un poco Y es muy fácil Pasar en un momento La aspiradora Por toda la casa Para mí no ha sido Un inconveniente La verdad es que La he pasado con mucha facilidad Cada día Pero bueno Habéis visto además Las experiencias que He podido mostrar Los momentos concretos En los que hemos tenido Que fregar el suelo Porque se ha derramado Incluso un líquido Y ese tipo de cosas Lo hace perfectamente Yo creo que en este aspecto A lo que sustituye Sin duda Es a la fregona ¿Vale? No tanto al robot aspirador Dicho esto ¿Cómo voy a utilizarlo yo A partir de ahora? Yo lo que creo La combinación ideal Es dejar el robot aspirador Que aspire todos los días Cada vez que me voy Y fregar el suelo Con la aspiradora En lugar de hacerlo Con el propio robot Que ya sabemos Que mantiene la casa Aceptable Pero que no friega Con tanta intensidad Y no deja el suelo también Esa es mi experiencia La verdad es que estoy muy contento Yo sin duda Voy a seguir utilizándola La recomendaría Y esto no es Una aspiradora de mano Como otras inalámbricas Que he mostrado en el canal ¿Vale? Esta friega el suelo La mayoría de aspiradoras de mano No friegan Solamente aspiran Así que nada Chavales Una gran experiencia Muy recomendable Os dejaré enlace En la descripción Con algún cupón descuento Y si tenéis cualquier duda Déjamelo en los comentarios Esto ha sido todo por hoy Un saludo a todos Y hasta la próxima